¡Hey Marvin! ¡Marvin amigo! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ya es tarde! ¡Despierta Marvin! ¡Teo! ¡Teo! ¿Qué quieres? ¡Déjame dormir! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Despierta Marvin! ¡What! ¿Qué es? ¿Tú me invitaste? ¿Apenas ayer? ¿Me dijiste que quería que te... que venías que te acompañara? ¡No sé! El caso es de que hoy tenemos que hacer algo muy importante Ahora me acaba de hablar el pato Que quiere que vayamos a su casa, no sé para qué Creo que pidió algo por internet ¿Puedes el pato? ¡Sí! ¡Sí! ¡Habemos pedido el nuevo juego! ¡Uy! ¡Yo quiero ir! ¡Vamos! 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 ¡V miren lo que me llegó por internet todo esto yo creo que me llegó el día de hoy se acuerdan de la posición que vimos en internet que nos permitía hacernos pequeñitos o sea vamos a ponerlo pero vamos a hacerlo afuera de mi casa no vaya a ser que explote esta porquería y vamos al patio de mi casa por acá ahora que vengan para acá y aquí no lo vamos a poner amigas Ahora debería de cuidar a las chicas ¿No? Hay que ir con las chicas Estás bien lento de bebé Sí me dijo mi mamá cuando lo sé ¿Para dónde vamos? ¿A que nos cuiden las chicas porque ya somos bebés? Ok, ok, pero Nos van a dar de comer bien Espero que sea bien Hay que ir con los diagos No se escuchen, hay que ir a la casa de las chicas No se escuchen Ay, al fin terminé de acomodar toda mi habitación Pero... ¿Quién vino a mi casa tan temprano? Pero qué cosa tan rara No espero a nadie de visita Ay, ya voy, ya voy, ya voy Ay, ah, ah Hola, hola ¿Qué les pasa, chicos? ¿Qué les pasa a la mañana? En que vengo a saludarte Hola Ey, qué pacho ¿Qué les pasa a este viento? ¿Qué les pasa, amigos? Ay, qué pacha ¿Qué hacen acá? ¿Qué? Nuestra mamá el día de hoy Te venimos a felicitar a ti No, ¿qué les pasa, chicos? ¿Pero qué les pasó? ¿Están como bebés? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué hicieron? Nada, nada Solo me he pedido las cosas Pero necesitamos que tú nos cuides Porque ahora estamos bebés Y no sabemos hasta cuándo vamos a regresar ¿Qué? No puede ser ¿Qué voy a hacer, amigos? Ahora, mis amigos Están como bebés Ay, no, no, no Oye Oye, Marvin No me muevas Ay, no ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Es como popó ¡Guácala! ¡Qué cochino! Es cajita panita No puede ser ¡Sáquese de mi cocina! ¡Sáquese de mi! No, 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 no ¡Contrólense! Se rompió, se rompió No sé qué hacer Ay, no puede ser Oiga, chicos Me están destruyendo mi casa ¡Es nueva! Ay, no puede ser Tienes cinco sescuatos de patitas ¡No, no, no, no! Mi habitación no ¡Sáquate! ¡Sáquate! ¡No! Ay, no puede ser ¡Ay! ¡No rompas mi! Ay, no puede ser ¿Qué hago? Eh, bebé teo Te vas a caer Te vas a caer de ahí ¡No! ¡No! ¡No, bebé teo! Ay, no puede ser Mis patas ¿Qué voy a hacer? Ahora mis amigos Se convirtieron en bebés ¡Están locos! ¡Ay, no! Están destruyendo todo ¡Ay, no! ¡Oye, Mami! Es un cohete Yo ya, pero ahí te lo dejo ¿Qué? Ahí está Ahí está Ahí está Ay, no, necesito ayuda Ya sé Voy a hablarle a Sammy Creo que ella me puede ayudar A solucionar este problema ¡Ay, no! ¡Vámonete de aquí! Ay, no puede ser Ay, a ver Vamos, vamos Necesito ayuda Necesito ayuda A ver Voy a casa de Sammy Espero que ella me pueda ayudar A solucionar esto ¡Sammy! ¡Sammy! Ay, ¿por dónde entro? Está muy complicada su casa ¡Sammy! 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 Hola, petita ¿Qué pasó? ¡Auxilio! No sé qué le pasa a los chicos Se convirtieron en bebés Ven, ven, ven Ven a mi casa Están locos ¿De repente son bebés? Sí, sí, sí No sé qué hicieron Algo habrán hecho mal Pero están locos Están locos Ven, corre, corre, corre Ay, no, no puede ser ¿Qué? ¡Ay, qué es lo que te pasa? ¡Ay, sí! ¡Mi pachita! ¡Mi pachita! ¡Ven, mami! ¡No, levántate! ¡Me estás trolleando! ¡Esto no es nada malo! ¡Es ketchup! ¡Espachup! ¡No! ¡Deja eso! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¡Pato! ¡Explorce hecho! ¡No le falta una buena tele! ¡Dejadlo! ¡Dejadlo! ¡Explorce! ¡Que explorce! ¡Una tele! ¡Detérete! ¡Explorce! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué les pasa? ¡Dejen mi esposo! ¡Es que así! ¡No sé! ¿Tienes alguna idea, Sammy? Eh, pues creo que hay una guardería aquí cerca que acaban de abrir. ¿Qué tal si los llevamos ahí para que ahí los cuiden y ya? ¿Nos dejamos allá? ¡Ok! ¡Vamos entonces! A ver, chicos, pero tenemos que convencerlos. ¿Qué les podemos dar para convencerlos? ¿Tienen dulces o algo así? ¡Ay, no! ¡No tengo! Pero mira, acá tengo unas galletas. ¡Encontré una pelota! A ver, creo que con unas galletas funcioné. A ver, chicos. ¡Vengan para acá! ¡Ey! ¿Quieren galletas? ¡Vengan! ¡Galletas! ¡Ozame! ¡Mami, ¿quién tiene galletas? ¡Vengan! ¡Mami, miras! ¡Yo quiero galletas! ¡Venga, chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tengo una pistola! ¡Ahí va! ¡Chami! ¡Ahí va! ¡No! ¡Mami! ¡Destruiste a tu amigo! ¡Ay, bueno! ¡Me voy a comer las galletas yo! ¡Mami, mala! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó, chicos? ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Oye! ¡No! ¡Vengan para acá! ¡Vamos! ¡La caquita! ¡Los voy a llevar a comer unas galletas deliciosas! ¡Vamos, Ami! ¡Vamos! ¿Tiene chispas de chocolate? ¡Tiene chispas de chocolate y de todo tiene! ¡Vamos corriendo! ¡Sí, chicos! ¡Codemos hacia dónde! Dos horas después... ¡Ay, sí! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, no puede ser, Sammy! ¡Córrele! ¡Ay, no puede ser, Sammy! ¡Lo bueno que pudimos escapar de una vez y deshacernos del problema! ¡Ay, no! Esos chicos no íbamos a poder controlarlos. Son tres y están locos. Sí, están muy alterados. Creo que les dieron dulces o no sé, pero son terribles. No sé qué les pasó a nuestros amigos. Yo creo que ya nos vamos, ¿no? Yo espero que estén muy bien ahí adentro, ¿eh? Ojalá se porten muy, muy bien. ¡Oh! ¡Oh, vaya! Creo que no se van a portar tan bien, ¿eh? ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos, vamos, Sammy! Creo que pasó algo. ¡No puede ser! ¿Ahora qué hicieron? ¡A ver, Aitor! ¡Yo voy a pisar que patitas de esa! ¿Qué? ¡Aquita fea! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Por qué están pitando todo aquí? ¡Eh, Teo! ¿Qué hizo todo eso? Yo no hice nada. ¿Qué dices? Nada que ver. ¡No puede ser! ¡Están! ¡No, vamos a tener que limpiar acá! ¡Por favor, portense bien, chicos! ¡Nos dejamos aquí para que...! ¡Ay, espérense! ¡No! ¡Están locos! ¡No! ¡No! ¡No avientes, Popó! ¡Ay, no puede ser! ¡No anden aventando cosas! ¡A ver, vamos a limpiar! ¡Uno dice! ¡Esta es puta! ¡No, no, no! ¡No! ¡Quita eso! ¡Quita eso, Marvin! ¡Ay, no! ¡Quiten eso! ¡Es que está bonito! ¡No, no! ¡Destruyan su escuela! ¡Aquí van a quedarse para siempre! ¡Controlense! ¡Yo no quiero dormir aquí! ¡Yo voy a dormir en la cocina! ¿Qué? ¡Eh! ¡Yo voy a dormir aquí en el agua! ¡Yo aquí igual! ¡Ah, tú no! ¡Está para allá! ¡No! ¡No se peleen! ¡Oigan, no se peleen! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¿Patorny? ¿Dónde estoy? ¡Patorny! ¡Patorny se atoró en el clóset! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ah! ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¡Pasarse para allá! ¡No se! ¡Ve! ¡Desapareces! ¡No puede ser posible! ¡Yo quiero pasar! ¡Pásense de ahí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Salud! ¡Muy, muy! ¡Oiga! ¡No, no, no, no! ¡Yo digo que hay que... ¡Ay! ¡Eh! ¿Quién fue? ¡Yo no lo voy a cambiar! ¡Le toca a Sammy cambiar a los bebés! ¡Sammy! ¡Me puedes cambiar, por favor! ¡Ya me hice pipí! ¡Ya me cambia! ¡Yo me hice de... ¡Yo me hice de estrés! ¡Ay, qué asco! ¡No puede ser! ¡Ay, qué asco! ¡Yo no los voy a cambiar, eh! ¡No, no, no! ¡Ay, Teo! ¡Déjame hacer eso! ¡Me asustas! ¡No pachas! ¡Ay, maña! ¡No me estoy pachando! ¡No! ¡La huele hasta acá! ¡No, no! ¡Oigan, basta! ¡No pórtense! ¡No pórtense, chicos! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Ya no sé qué hacemos! ¡No sé! ¡Debemos de buscar alguna forma de solucionar este problema! ¿Y si les damos galletas, crees que funcionen y crezcan? Ajá, ajá. Ajá, ajá. ¡Vamos a intentarlo! A ver, chicos. A ver, tomen una galleta cada quien. Una, otra para ti, Marvin. Y otra para el Teo. A ver, tómala. Perfecto. ¿Me vas como? Ajá. No, no te salí. Acá. Ok, nada buena. Ay, no funciona nada, Sammy. ¡Quiero hacer! ¡Azúcar! ¡Quiero dar! ¡Quiero dar! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué les pasa! ¡Qué no más dulces! ¡Qué no más galletas! ¡Pas galletas! ¡No! ¡Ya, controlese, chicos! ¡Ay, basta, basta! ¡Ah! ¡Qué linda chanamá mañana! ¿En qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Sí, sí, ¿qué pasó? ¡Ay! ¡Estoy mareado! ¡Estoy mareado! ¡No! ¡Que muy bebes, chicos! ¡Pato! 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 A ver, a ver... ¡Pato! 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 ¡Cara de caca! ¡Pato! Una disculpita. ¡Pato! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me ves? ¡Hola! Con que nos estaban troleando, ¿eh? ¡Corren de aquí! ¿No que me ven para siempre? ¡Alcánzalo, Sammy! ¡Alcánzalo! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, chicos! ¡Venga para acá, chicos!